¡Suscríbete al canal! Y dígame usted, ¿tiene muchos pacientes con enfermedad ulceropéptica y gastritis? Sí, una considerable cantidad de los pacientes que atiendo salen con ese diagnóstico. Me imagino, doctor. Y cuénteme, ¿necesita usted estar actualizado respecto a las nuevas opciones terapéuticas para pacientes con este problema? Por supuesto. Entonces, doctor, ¿le gustaría que le cuentes sobre nuestra más reciente innovación para el tratamiento de la gastritis y la enfermedad ulceropéptica? Adelante. Gracias. Mire, doctor. Le presento nuestro nuevo producto gastrofín. Se trata de la más moderna y la más potente arma para el control y el tratamiento de la gastritis, la enfermedad ulceropéptica, el reflujo gastroesofágico y cualquier otra enfermedad con hipersecreción gástrica. Es un inhibidor de la bomba de protones de nueva generación que tiene la gran capacidad para inhibir la secreción por más tiempo. Esto, doctor, se traduce en un alivio más duradero de los síntomas y en una mejor adherencia al tratamiento de sus pacientes. Entonces, ¿qué le parece nuestro nuevo producto, doctor? Interesante. Sí, ya lo había escuchado antes, pero para ser sincero, no, a la mayoría de mis pacientes les va a ver cómo me pareció. Le cuento que recientemente salió un estudio en donde se compara a nuestra molécula con la competencia y se demostró que gastrofín alcanza los mayores niveles para la reducción del ácido gástrico después de las 6 y 12 horas de administrarlo. Se lo dejo ahí para que lo mire con más detalle, doctor. Pero tenga la seguridad que nosotros tenemos evidencia científica que demuestra la potencia de nuestro producto en beneficio de sus pacientes. Gracias. Lo revisaré. Le cuento además, doctor, que gastrofín prácticamente está siendo utilizado por todos los servicios de gastroenterología en el país. Es más, ya muchos de sus colegas le tienen como primera alternativa al momento de prescribir un inhibidor de la bomba de protones. Espero que usted sea uno de ellos. ¿Cuánto cuesta? La relación de beneficio y costo de gastrofín es insuperable, doctor. Y la adherencia y la confianza que obtendrá de sus pacientes no tiene precio. Imagínese, un paciente se puede olvidar de tomarse una tableta y no va a sentir ninguna molestia por la extraordinaria vida media de gastrofín. La tableta cuesta 1.20 dólares, doctor. Es un precio muy conveniente para el bolsillo de sus pacientes si tomamos en cuenta los beneficios que tiene este producto. Y a mi doctor, para recordarle las virtudes de gastrofín, aparte del estudio publicado que ya le di, le doy también un poco más de información y también estas muestras para que pruebe con sus pacientes. Muchas gracias. Además, mi doctor, le traje estos pequeños presentes de parte de Laboratorios 10 para que se acuerden de nosotros. Finalmente, doctor, nos encantaría contar con su presencia en la conferencia que dictará su colega jefa del Servicio de Gastroenterología del Hospital Nacional. Es este día miércoles a las 8 de la noche en el Hotel Gran Mansión. Bueno, luego de eso, tendremos una cena, doctor. Si es que usted quiere venir con su esposa, es bienvenido. Ahí estaré. Gracias. Entonces, mi estimado doctor, ¿le pareció una buena opción nuestro nuevo producto? Sí, la verdad me parece interesante. Qué bueno, doctor. Gracias. Entonces, ¿prescribirá gastrofín? Sí. Voy a empezar a recetarlo. Pruébelo, mi doctor, y verá que no se va a arrepentir. La próxima me cuento. Y recuerde una vez más que gastrofín es la alternativa más conveniente y segura para sus pacientes. Como siempre, doctor García, ha sido un gusto conocerle. Aquí le dejo mi tarjeta por cualquier inquietud o duda que tenga. Gracias. Muchas gracias. Hasta luego. Hasta luego. Gracias.